¡Hola! Pues el día de hoy les voy a compartir mi paso a paso de mi rutina de lavado. Vengan conmigo. Vale, pues primero, obviamente, como primer paso, mi shampoo. Ahorita el shampoo que estoy utilizando es este de Herbal Essences Granada y Proteína Vegana. Y a mí me gusta un montón porque me deja el pelo súper suave. Y además, gracias a la proteína, me ayuda a controlar la caída debido al quiebre. Y bueno, como pueden observar, lo que yo hago con el shampoo es que lo concentro principalmente en la raíz, pues masajeo mi cuero cabelludo súper bien. Y el residuo del shampoo que, como pueden ver, va cayendo y lo voy enjuagando con el agua, eso es lo que me permite limpiar las puntas. Ah, y no les dije que el shampoo huele súper rico. Y ya por último, enjuago por completo el shampoo. Igual siempre masajeando el cuero cabelludo, apretando un poquito, pero siempre siendo súper, súper gentil. Aquí lo más importante en nuestra rutina es no arañar con las uñas la piel del cuero cabelludo y pues no ser muy bruscas a la hora de lavar y de enjuagar. Entonces yo nada más me aseguro de no tener nada de shampoo, enjuago súper, súper bien, asegurándome de enjuagar perfectamente también el área de mi nuca, porque luego ahí es la parte más difícil de enjuagar. Pero una vez listo, pasaríamos con nuestro acondicionador. Oigan, y para que vean que pongo en práctica mis propios consejos, aquí es donde guardo los productos porque mi baño no cabe. Y ahora sí, vamos a pasar con el acondicionador. Y la verdad me aplico bastantito. Aquí más o menos fueron de 7 a 8 apretoncitos. Y para mi largo creo que es perfecto porque tampoco fue demasiado. Ahora el acondicionador lo voy a concentrar de medios a puntas, aunque últimamente lo que he estado haciendo diferente es que no tan de medios a puntas, sino que llevo la cremita un poquito más arriba para controlar mejor el frizz de esa zona. Porque a mí es donde más se me reseca el pelo y creo que aplicándome el acondicionador de este modo, he tenido un muy buen resultado. Ahora el siguiente paso sería desenredar el pelo utilizando nuestras manos o un cepillo de puntas anchas. Y esto sin mayor problema yo lo hago utilizando mis manos. Lo único que hago, como van a poder ver, es entrelazar mi cabello con mis dedos para asegurarme que mi cabello esté libre de nudos, porque ahorita también voy a aplicar mi tratamiento. Entonces me tomo unos segunditos, paso mis dedos hasta que yo sienta que el cabello queda muy muy manejable y pues de esta forma es como yo aplicaría mi acondicionador. Bien, ahora para enjuagar el acondicionador para mí es muy importante que la crema no caiga directamente en mi espalda. Así que para evitarlo lo único que hago es voltear mi cabeza, pongo mi cabello directamente en el chorro de agua y de esta manera voy enjuagando nuevamente, entrelazando mis dedos. Y bueno, como pueden observar, utilizando este acondicionador, hacer esto es muy muy fácil porque realmente una vez que logras desenredar el pelo, el cabello tiene como este efecto súper manejable, súper suavecito y eso la verdad es que me gusta y una vez que el cabello seca también queda bastante manejable. Yo para finalizar voy a aplicar mi mascarilla. Los tratamientos yo más o menos los aplico de dos a tres veces por semana. Y nuevamente es como si te aplicaras el acondicionador. Yo me aplico una buena cantidad de la crema y otra vez entrelazando los dedos me la pongo. En especial esta mascarilla de Herbal Essences nos recomiendan dejarla puesta tres minutos. Así que nuevamente me tomo unos segunditos para ponerme la crema así súper rápido. Ahorita se los voy a enseñar de esa forma. Y como pueden observar, la crema otra vez la aplico no tan de medios a puntas, la subo un poquito. Y ya, ahora sí, mientras la dejo actuar, yo aprovecho este tiempo para lavar mi cuerpo y ya. Otra vez, como si fuera el acondicionador, pasamos los dedos y nos aseguramos de enjuagar por completo la mascarilla. Y nuevamente teniendo mucho cuidado que la crema no tenga contacto directo con la espalda. Gente bonita, pues este fue mi paso a paso de mi rutina de lavado. Espero que les haya gustado mucho, los quiero. Hasta luego. Bye bye. Bye.